¿Se acuerdan de ese chiste? No sé si fue verdad, pero chiste de una señora que se fue a Europa y dejó encargada a su mamá y a su gatito con su esposo. ¿Se han oído ese chiste? Es maravilloso. ¿Cuántos no lo han escuchado? Ah, bueno, lo vamos a repetir. Ya la señora se va y le habla por teléfono. Mi vida, ¿cómo estás? ¿Cómo está mi gato? Se mató. No seas bárbaro. Me va a dar un infarto, dímelo poco a poquito. Se subió por las escaleras, se asomó así a la bardita, se resbaló, se cayó, luchó por su vida y murió. Dímelo así. Poco a poco, que yo lo vaya asimilando. ¿Cómo está mi mamá? Se subió por las escaleras. Tras del gato. ¿Está cruel? Haga preguntas en la comunicación. Vale la pena hacer preguntas aclaratorias. O sea, ¿qué? No entendí bien. Lo que me estás diciendo es esto y esto. Es una forma de retroalimentarte. Parafrasear es usar palabras sencillas de lo que la otra persona le elijo. O sea, lo que quieres tú en realidad es ir a cenar y después ir a comprar una cosa. ¿Estoy entendiendo bien? ¿Quieres ir a ver a tu mamá? No importa el restaurante, cualquiera. Perfecto. Haga un resumen. Yo cuando doy terapia le digo, a ver señora, déjeme hacer un resumen. Usted viene porque su esposa es violento, verbal, físico y está pensando muy seriamente separarse. ¿Eso es lo que escuché? O corríjame. Yo tengo que hacer pausas en mi comunicación. Hay mujeres que son, pero este, muy verborreicas, ¿eh? Hablan, hablan, hablan. Y son muy detallistas. Mírese, doctor, y me subí al autobús y ahí había un... Y me saludaron feo. Y yo me senté y me bajé y me fui. Y yo... Cállate. En un paciente, fíjense cómo la comunicación en pareja es tan complicada. Tenía una pareja así en vivo. Doctor, vengo porque él no habla. Y mira esto, y te llevamos 15 años y tal, tal. Después de casi una hora le dije, señora, ¿se puede callar? ¿Sabe qué dijo el varón? Gracias. Dios. Dios. Y sabe qué hizo la señora? Siguió hablando y dijo, por favor, déjenlo a los dos. Salga, por favor. ¿Por qué no hablaba? Pues no lo dejaba. Levanten la mano a los que tienen ese problema. Los voy a meter en problemas. Cinco niveles de comunicación en pareja. Lo superficial es el nivel más... Es nada más como diciendo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ese es un nivel muy superficial, ¿sí? De comunicación. Reportar datos. Aquí ya es intercambio de información. ¿A qué hora llegas? ¿Vas a pasar por nuestro hijo? ¿O voy yo? Este nivel, el segundo nivel, es poco riesgo. No, nada más estamos reportando, ¿qué? Datos. Tercer nivel, opiniones o juicios. Fíjate que mi mamá se quiere venir a vivir con nosotros. Eso ya es peligroso. ¿Qué opinas del sermón del pastor? Eso me pasó a mí. Y su esposo empezó a hablar y la señora se enojó. De mi pastor no hables. Y yo le aplaudí. ¡Ah, chale, chale! Fíjese. Es peligroso esas sentimientos y emociones. Es otro nivel más profundo. Cuando tu esposa dice, no me siento amada por ti. Eso es más delicado. Yo le he comentado en el curso que una vez yo estaba desayunando en mi casa. Un sabadito, en Bermudas, relajado, el clima era agradable, vivía en Jalisco. Y de repente ya sirvió mi esposa y me dijo, quiero hacerle una pregunta a mi esposo. Y pastor, ¿qué día descanso? Yo ni idea. Porque la Biblia he leído, seis días trabajarás y harás toda tu obra. Y la bestia ni trabajaba. Y yo me siento peor que bestia. Me quedé helado. Hermana, si va a confrontar a su esposo después del desayuno. Se me revolvió el estómago. Dije, Abraham, hijo, ¿qué haces en la casa? Pues a veces ayudo a Elizabeth, pues a veces. Y yo los coordinaba a los dos. Digo, Abraham, súbete a... Disculpa de tu madre. No, usted, tú primero. No queríamos ir. Y tengo que dar ejemplo, ¿no? Y ahí subí al segundo piso. Le dije, Irma, yo te quiero pedir perdón. Nunca pensé que tendrías que tener un día de descanso. Mi papá no se lo dio a mi mamá y se repitió la patología. Pero a partir de mañana, domingo es tu día de descanso. Desayuno, comida y cena es mi responsabilidad. Y me levanté temprano y me salieron unos cornflakes. Oh, chulada, con su platanita y granola y todo. A mediodía un pollo rostizado con papas. No, chulada de pollo me salió. Y en la noche, bufete. Todo lo que sobró y cada quien se sirva. Todavía es el día de descanso. A ver, para sentirme menos oprimido. Hermana, dígale a su esposo, mi vida, ¿qué día de descanso? La venganza es dulce, ¿no? A ver, dígale. ¿Qué día de descanso? Y el último nivel, quinto, es comunicación abierta. Donde hay honestidad. Si me siento mal, lo digo. ¿Sabes qué? Siento que me estás cargando la mano, mi vida. Y te lo tengo que decir directo. No sea así como subliminal. Si quiere caminar de la mano con su pareja allá afuera, no diga, oiga, qué bonito está el día. Está fresco. ¿Cómo me gustaría caminar? Pues vete. Esa es una comunicación indirecta. La comunicación directa. Mi vida, quiero que me lleves aquí a un restaurante, pero vámonos caminando de la mano. Quiero que me abraces. Cántame una canción. Dame un billetito. Y diga la denominación. Ese es directo. Es completa. Hay entendimiento mutuo. Se dice lo bueno, lo malo, lo doloroso, lo incómodo. ¿Cómo ven? ¿Está en este nivel? Bueno, ¿cuántas mujeres están de acuerdo en cómo se administra el dinero? Levanten la mano. ¿Cuántas no? Levanten su mano. Dios sabe y nos queremos saber. ¿Por qué no levantaron la mano? Porque es probable que esa comunicación a través del cuerpo le cause problemas. ¿Por qué levantaste la mano? Mire, en la comunicación es, esta se llama analógica ya muy técnicamente. Yo tenía una pareja, así enfrente, y le dije a la hermana, hermana, queremos invitarla a cenar terminando el culto. Volteó a ver a su esposo. Dijo, gracias, no. Y yo me quedé a ser sorprendido. Y voy con él. ¿Cómo le hiciste? Mira, lo invitamos a cenar junto contigo. ¿Te mira? Y dice, no. Pero no, ninguna palabra. Yo miro a mi esposa y dice, ¿qué, qué, 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 qué? Es más, te pago una sesión. ¿Cómo le hiciste? A ver, ¿quién sabe hacer eso? ¿La mira? Sí debe haber uno con mirada matadora. ¿Sí hay? Y también son mujeres con miradas matadoras, ¿eh? Fíjese cómo la comunicación. ¿Cómo comunicarse mejor? Voy terminando. ¿Has visto hombres ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Fíjese, el ligero de palabras está más desahuciado que el necio. Bueno, tenemos que cerrar la boca. Para comunicarse mejor con la pareja, uno tiene que tener un conocimiento de las necesidades de su pareja. Si no, no se puede uno comunicar. Los hombres requieren cuatro cosas en la comunicación. Sinceridad. Quieren saber que el tema es importante para usted. ¿Es importante lo que me quieres decir? Y para la mujer, a veces un comentario es trivial, pero para ella es qué? No importa. ¿Qué necesitan los hombres? Sencillez. Quieren escuchar los hechos simples y quieren al grano. Oye, fíjate qué carro está el súper. ¿Qué quieres? ¿Sí o no? ¿Qué quieres? O sea, uno va al grano. Sensibilidad. Son más accesibles los varones cuando usted escoge el momento correcto y el lugar correcto. Mi hijo tenía un paciente y también la forma de comunicarse es importantísima. Este paciente le dijo a su esposa, no me molesta que me digas perro. Lo que me molesta es la forma en que me lo dices. Fíjese en este cuate, ¿no? Así. Estabilidad. Quieren mantener la compostura. Si usted hace un pancho, así se llama en México, el hombre se siente incómodo. Y como empieza la mujer a gritar, a llorar y uno, no la conozco, no vengo con ella. Y las mujeres son histéricas e histriónicas a veces. ¿Sí o no? ¿Vamos bien o me regreso? ¿No dice la Biblia que mejor es vivir con el perro en el terrado? Esa es agregación, sí. Que con mujer rencillosa, usted está ya la herida hasta que sangra. Las mujeres tienen cuatro deseos en la comunicación. ¡Atención! ¡Quieren completa atención! Cuando están hablando, se sienten mal si usted no las está mirando y no presta la atención absoluta. Varón, necesita poner toda la atención. Acuerdos. No quieren argumentos. Oye, necesito que me aumentes. Mira, es que el dólar está flotando y que no se... No, 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 quiero argumentos. Quiero que me aumentes. ¿Varón? ¿Ya? Quieren valoración. Las mujeres se quejan porque a veces el varón no las va... Oye, trabajo, baño a los niños, ¿qué más? Saca al perro, la... Ay, de veras. Muchas cosas. ¿Sí o no? Y a veces cuando menos un... Gracias. ¿Amén? De veras. Y todavía en la noche quieren acción. Ay, hermanos. De veras. Nos pasamos a veces los hombres, ¿no? Y quieren compromiso. Quieren que su cónyuge respete el tiempo y el lugar. Hablamos en la noche, ¿y qué dice la mujer? Pero que sea qué. Cierto. Porque luego se hace dormido. Quiere saber comunicarse. Vamos a dar algunas ideas. Escuche con intención. Escuche con la idea de entender y como un acto de respeto. Mi hermano, Dios quiere que usted escuche con atención. ¿Se acuerda de Jesús y la mujer samaritana? ¿La escuchó con atención? ¿Era una sola mujer? Llama a tu marido. No tengo. Cinco maridos has tenido. Y el que tiene no es tu marido. Coleccionaba maridos. Pero la está escuchando con atención. ¿Sí o no? Una sola mujer. Planifíquelo. Hay ocasiones que situaciones delicadas se tienen que planificar. Un lugar adecuado donde uno pueda, si va a llorar, pues planifíquelo con el tiempo. ¿Sí o no? Si es doloroso, seguramente todas las mujeres lloran. Los hombres no lloran. Somatizan. Se meten toda esa angustia en el cuerpo y por eso tienen presionata, colesterol y se mueren de infarto. ¿Sí sabía eso? Nosotros no hablamos. Pensamos que hablar no sirve para nada. Por eso, de cada diez terapias que yo doy, nueve son mujeres. Y me dijo uno, mire, la ropa sucia se lava en casa. Le digo, nada más que usted no la lava la montona. ¿Sí o no? Es más, aquí cuántos varones irían a... Es más, se la doy gratis. Levanta la mano. Mantenga contacto visual. Formule preguntas. No se vaya a la defensiva de que vamos a hablar y hasta se ponen así, ¿no? Esta es una postura defensiva. Escuche de un modo inteligente. Si usted, ella dice, ha sido muy doloroso para mí esto. A veces una respuesta espejo tendría que ser, esto ha sido doloroso para ti. O sea, lo repite. O sea, lo repite como si fuera eco. Pero es importante, es lo que yo hago, la técnica de comunicación. O sea, mi paciente está llorando, dice, ha sido bien duro estar con este hombre, es borracho, drogadicto y flojo. Digo, pues, ¿dónde lo encontró? Y le digo, ha sido, ella dice, es doloroso y cansado. ¿Ha sido doloroso y cansado para usted? Sí. Digo esa respuesta eco para que esta persona esté entendiendo que estoy en la jugada, que no me estoy haciendo que escucho, que la estoy escuchando con mucha atención. No interrumpa. ¿Cómo molesta y cae? Gordo que interrumpa, ¿sí o no? Mejor, mire, yo me compré un relojito de arena así chiquito. Le decía, lo que dure la arena, hablas. Se acababa y le volteamos, ahora me toca a mí. Y así, no sé si todavía existen esos de arena, compres, hay unos grandototes. Si quiere hablar mucho, cómprese su relojote de arena, ¿no? Sea paciente, adiéstrese. Qué bueno que vino esta conferencia, es parte del adestramiento. Escuchar es un acto de amor. Sobre todo para las mujeres, si usted las escucha, es un acto de amor y de respeto. Jesús fue muy hábil en el escucha. ¿Se acuerdan de una mujer que la habían traído en adulterio, la habían encontrado? Y ahí está Jesús, escuchando acusaciones. Y dicen algunos que estaba escribiendo en el piso, probablemente los pecados de las personas que estaban ahí. El que esté limpio de pecado, arroje la primera piedra. Y ahí está. Y se quedaron solos. Y fíjense qué hermosa comunicación. Mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno, señor. Ni yo te condeno. Vete y qué. Qué hermosas palabras sonaron de liberación en el oído de esta mujer. Por eso las mujeres lo seguían. María, María Magdalena, había varias Marías. Se guían a Jesús. Porque las amó, las escuchó y las afirmó. Marido, ¿quieres ser admirado? Aprende a escuchar. A veces ya hemos perdido la admiración ante nuestra esposa. Pero se puede recuperar. Recupere el amor de su vida. Cuando escuchamos a la esposa, se va a quitar parte de sus somatizaciones. Hay mujeres que tienen nigraña, bolitis, gastritis. Están ansiosas. Y con esto quiero cerrar. Tenía un caso de una mujer. Y le dije, ¿cómo está su matrimonio? Y él, bien. Y ella, sí. ¿Qué me está diciendo el lenguaje? Que no es cierto. Dios hizo a una mujer delicada en las emociones. La mujer es más delicada, es frágil en las emociones. El hombre no. Un día estaba con varios pastores y estaban embarazados. Bien panzones. Le dije, ¡están embarazados! Y uno de los pastores se talló la panza y decía, mis tacos me han costado. Pero dígale gorda a una mujer y sí la trauma. ¿Sí o no? Mi esposa un día se puso un plástico aquí y andaba corriendo. Y yo, ¿qué tienes? Es que te quiero seguir gustando. Mira, Irma, yo ya hice un pacto contigo y con Dios. Me vas a gustar como sea. Al otro día el plástico estaba tirado. Vamos a terminar orando. Barón, ¿puede tomar de la mano a su esposa? ¿Se puede poner de pie con ella? ¿La puede abrazar? ¿Saque su cartera? Hermanos, íbamos bien. Y dile el billete más de alto nivel. Dígale a su esposa, eres el amor de mi vida. Dígaselo. O otra palabra que usted quisiera. Dele un beso, hermano, si quieres cierro los ojos. Y haga una promesa, te voy a escuchar. Dígale a su esposa, voy a aprender a escucharte. Si tú no necesitas que yo te escuche, te voy a escuchar. Quiero orar por su esposa. Mientras yo oro también. Padre, en esta noche queremos darte gracias por la esposa maravillosa que nos has dado. Yo quiero bendecir a Irma en este momento. Que ha sido mi compañera por 35 años. Permite que yo sea sensible a sus necesidades. Yo la bendigo en el nombre de Jesús. Te pido, Padre, que cualquier enfermedad de su cuerpo, tú lo sanes. Tú eres nuestro Jehová, Rafa. Sanas todas nuestras dolencias. Permite, Señor, que yo sea generoso con mis palabras. Que la pueda acariciar con palabras. Que mi cartera esté abierta. Que sea generoso con ella. Que la firme. Que la respete. Que la valore, Padre, como tú la valoras. Gracias por esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a tomar así. Dios le bendiga mucho. Gracias.